Un miembro de la familia de Telecorporación Salvadoreña se encuentra de aniversario. Hablamos de Radio Vox FM. Felicidades. ¿Lo blindás? Eh, ya no podría. Lo celebraron a lo grande. ¡Fapí verde! ¡Por aquí estamos! ¡Fapí verde! Con todo y pastel incluido. Y es que los 17 años lo valen. ¿Quién iba a decir que cuando llegamos a Vox FM? Bueno, yo tengo 16 años y medio de estar en esta radio. Y realmente nunca me imaginé que íbamos a durar tanto en mi caso personal. Los locutores de la radio Vox FM compartieron la festividad durante todo el día con los radioescuchas. Es que es una experiencia maravillosa el contacto que uno tiene con la gente a diario. Yo tengo poco tiempo de formar parte de esta familia de Vox FM, pero sí, es una experiencia muy bonita. ¡Está fróndate! ¡Está fróndate! ¡Mena tú! Cantaron junto a José Rivas, participante del programa El Número Uno. De verdad que más de lo que nos esperábamos del cariño de las personas. Súper divertido, son 17 años que compartimos con toda la audiencia, nos sentimos muy contentos. Han sido 17 años de mucha alegría, mucha diversión, de mucha música. Si usted quiere ser parte de Vox FM, sintonice. ¡Vox FM! José Eduardo Sánchez para Tele2. ¡Bárbaro Eduardo!